Los panteones municipales de Hermosillo lucieron coloridos y alegres con las diferentes flores naturales, artificiales y coronas que los deudos adornaron las tumbas de sus difuntos durante el Día de Muertos. Sentados en sillas, en las tumbas vecinas, mesas con comida, resguardándose del calor debajo de un árbol acompañados de familiares, fueron las maneras que los visitantes disfrutaron esta celebración mexicana. Hubo quienes colocaron altar de muertos con comida y bebidas que les gustaba a sus familiares que se les adelantaron en el camino. Los que no podían faltar eran los grupos musicales, también conocidos como tacatacas, quienes cobraban 50 pesos por cada canción. Las canciones norteñas eran las más pedidas por la clientela. Bisabuelos, abuelos, papás, mamás, hermanos, hijos, tíos, tías, eran los familiares que visitaron las personas este Día de Muertos, mismos que también oraban o rezaban un novenario. Mientras tanto, por afuera de los camposantos se encontraba la vendimia con los más de 300 puestos de venta de comida, artículos religiosos, juguetes, flores y coronas que inspección y vigilancia permitió se instalaran. Bomberos de Hermosillo y empresas asignaron unidades para el traslado de personas de la tercera edad y discapacitados desde la entrada de los cementerios hacia las tumbas de sus difuntos y viceversa. Aldan Rubio, Meganoticias.